Uno de los platos que me encanta prepararle a mi familia es un riquísimo arroz chaufa, ya que es súper fácil y versátil, así que hoy día te voy a enseñar a preparar de una manera muy sencilla el delicioso arroz chaufa de pollo. Hola cocineros, para hacer este delicioso chaufa vamos a comenzar haciendo el arroz. Para eso este arroz ya está limpio, solamente vamos a colocar el agua, si desean un poquito de sal, pero no les recomiendo ya que la salsa de soya va a darle ese saladito. Ahora vamos a agregar el arroz y luego vamos a dejar que se cocine por aproximadamente unos 15 a 18 minutitos, ya que no queremos que el arroz se sobrecocine para que nos salga súper graneadito, así que los minutitos que les estoy diciendo tienen que considerarlo muy bien. Recuerden que todos los ingredientes con las cantidades están en la cajita de descripción. Ahora nuestro arroz ya está cocido, lo que vamos a hacer es llevarlo a una bandeja para que se enfríe completamente. ¿Y por qué hacemos esto? Para que así los granos de arroz se despeguen más rápido y también para poder hacer la mezcla o el salteado más fácil. Mientras que el arroz se enfría, vamos a picar todas las cositas que necesitamos para hacer el arroz chaufa. Ahora, aquí les quiero enseñar a hacer cómo se hace el zumo del jengibre o el kion o el extracto de kion. Para eso yo voy a empezar a rallar muy bien el jengibre y luego cuando tenga ya la comidita así, voy a exprimirlo todo en un bolsito. Ojo que ustedes pueden hacerlo esto directo a la sartén, pero yo lo estoy haciendo así para enseñarles cómo se obtiene este extracto, ya que lo he enseñado en otros videos, pero para los nuevos o los que recién están encontrando mi receta de arroz chaufa, aquí tienen ese proceso. Como estamos haciendo un arroz chaufa de pollo, yo la parte que voy a usar son las pechugas, pero a mi gusto me gusta más con el encuentro o la pierna que se tiene que deshuesar antes de hacer los cortes ya que es más delicioso, más suavecito y por supuesto más jugosito. Como observan he cortado la pechuga en dos, esa parte que ustedes ven donde tiene un poquito de sangre, la voy a retirar y ahora voy a hacer tiras, cortes de tiras largas, y luego voy a sacar cubitos de aproximadamente unos 2 a 3 centímetros. Ya he terminado de picar toda la pechuga de pollo, ahora sí vamos a aderezarlo, para eso yo estoy colocando la pasta de ajo, que si quieren aprender a hacer esta receta, la encuentran en videos anteriores. También para darle colorcito a la pechuga de pollo, vamos a agregarle la salsa de soya oscura o sillao. Acompañamos también con pimienta, si desean un toquecito de comino, eso ya es opcional, pero yo para darle más sabor así chino, vamos a decirlo, voy a colocarle la canela china, que también se le conoce como polvo de 5 sabores. Ahora sí, mezclamos todo esto y vamos a dejar que macere por un mínimo de 15 a 20 minutitos. Aquí quiero añadir que como yo le he colocado bastante salsa de soya, para mi gusto no necesita más sal, pero si ustedes desean, obviamente colóquenle sal a su gusto. Mezclamos y vamos a dejar reposar esos minutitos que les acabo de decir. Cuando muchas personas preparan el chaufa, me he dado cuenta que no usan la parte blanca de la cebolla china. En este plato que yo te voy a enseñar, yo sí uso la parte blanca, que va a ser el aderezo que le va a dar sabor a este arroz. Ahora, la parte verde obviamente no se bota, para la gente que es de otro país y no saben cómo sale ese arroz chaufa, esa parte verdecita vamos a cortarle en rodajas chiquititas después, porque le va a dar ese color al plato. Ahora, la cebolla china la estoy cortando como si fuera una cebolla normal. Vamos a hacer cortes cubitos bien chiquititos. Ya teniendo picado la cebolla china parte blanca y parte verde, lo vamos a reservar y ya tendríamos listos todos los ingredientes para este arroz chaufa. Si te gusta agregarle otros vegetales como pimiento, también puedes hacerlo. Para este plato también necesitamos una tortilla de huevos. Hay dos opciones, pueden ustedes mezclarlo con todo el arroz al momento que cocinen, o pueden hacerlo aparte como yo lo estoy haciendo. Cuando el huevo ya esté listo, lo que vamos a hacer es retirarlo y dejarlo enfriar un poco. Cuando ya esté bien frío, vamos a hacer cubitos bien pequeñitos. El siguiente paso es cocinar el pollo. Ya saben que nosotros tenemos una cocina de casa, por ende el fuego no es altísimo, como en los chifa, pero vamos a hacer lo posible para que nos salga delicioso. Y obviamente también que tenga ese toque ahumado. Como ustedes han observado, la sartén está bien caliente. Si ustedes quieren darle ese toque ahumado, ya sea al freír pollo, o también hacer un lomo saltado, por ejemplo, o para el arroz chaufa, lo que tienen que hacer es esperar que la sartén esté bien bien caliente y luego agregarle el aceite. Cuando ya vean que está bien calientito, vamos a empezar a saltear. Como ustedes observan, el fuego ha salido un poquito al momento de saltear el pollo y es porque el aceite está teniendo contacto también con el fuego. Entonces, esto no va a ser posible con el arroz. Ya lo he intentado en cocina de casa, pero si tienen fuego muy muy alto, sí les recomiendo saltear muy bien el arroz también, ya que eso le va a dar sabor a chifa. Aproximadamente he cocinado el pollito por unos 4 minutitos. Luego de terminar su cocción, vamos a reservarlo y ahora sí vamos a hacer ese aderezo para que el arroz chaufa tenga muchísimo sabor. Vamos a colocar un chorrito de aceite y aquí mismo vamos a añadir la parte blanca de la cebolla china. Voy a cocinar esto a fuego medio alto. Si su cocina calienta demasiado, les recomiendo que lo hagan a fuego bajito, ya que la cebolla china suele quemarse muy rápido. Entonces aproximadamente yo voy a cocinar esto por menos de un minutito. Ya tenemos la cebolla china cocinada, ahora sí vamos a agregar el ajo en pasta. Vamos a cocinar esto por unos 2 minutitos más. Ahora sí, ya teniendo el aderezo base, lo que le va a dar sabor a este arroz chaufa, vamos a integrar el arrocito frío. Mezclamos todo lentamente y ahora sí vamos a agregarle la salsa de soya oscura para darle ese toque de chaufita. Yo sé que hay muchas personas que les gusta no tan oscurito el arroz, así que les recomiendo que puedan quizá usar la salsa de soya pero clara. Si ya te gusta el color que yo voy a sacar al final del video, sí o sí tienes que usar silla oscuro. También ustedes han visto que le he colocado un toquecito de canela china y es para darle sabor. Por supuesto para balancear sabores vamos a agregar azúcar. Si no quieres azúcar puedes usar el ajinomoto, aunque no es recomendable por la salud. Terminamos colocándole un poco de salsa de ostión y todo esto vamos a integrarlo muy bien hasta que ya no tengamos el color blanquito del arroz. En esta parte yo tengo el fuego bien alto ya que quiero que la salsa de soya se seque muy bien y se mantengan esos granos de arroz separados. En este instante vamos a incorporar nuevamente el pollo con todos esos juguitos que ha quedado en el plato para que tenga más sabor. ¿Recuerdan de la tortilla de huevos que les dije que íbamos a picar en cubitos chiquitos? Pues en este momento lo vamos a agregar. Removemos bien y para darle incluso más saborcito vamos a usar el zumo de jengibre que hicimos al principio del video. Ese zumo de jengibre yo lo uso demasiado para aderezar mis pollitos, para hacer estofados también para realzar el sabor de todo lo que es la comida chifa. Ya estamos a punto de terminar este plato delicioso pedido por todos en mi canal para enseñarles este arroz chaufa. Así que por último estoy colocándole la cebolla china parte verde. Pero esto lo vamos a agregar ya a fuego apagado al igual que el aceite de ajonjolí que esto es opcional pero para mí le da un sabor delicioso. Cuando ustedes usen aceite de ajonjolí por favor que sean unas gotitas mínimas ya que si ustedes le agregan demasiado puede malograr el plato porque su sabor es muy muy fuerte. Así que les recomiendo uno o dos nada más de gotitas. Si ustedes quieren aprender otros platos chifas caseros les invito a ver mis videos anteriores. Tengo la receta del tipakai, chihaukai, aeropuerto, camlú guantán y mucho más. También tengo un curso de chifa peruano para negocio que voy a dejarlo en la cajita de descripción. Espero que compartan el video. No olviden dejarme su like y por supuesto preparar esta receta que es buenaza. Cuídense mucho y nos vemos en otra receta. Chao. 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 Gracias por ver el video.